Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Tal parece que competencia entre intrusos y ventaneando provoca distanciamiento entre famosas. Tras las comparaciones ha comenzado a existir un distanciamiento. Hace una semana, Atala Sarmiento se convirtió en una de las titulares del programa intrusos, desde entonces y a la fecha las comparaciones con ventaneando no se han hecho esperar. Pero lo que más ha llamado la atención, es el distanciamiento que ha habido entre Atala Sarmiento y Jimena Pérez Lachoco, quienes continúan siendo cuñadas, pues en redes sociales se percibe y se dice que la relación ya no está tan presente, o por lo menos eso dejan ver públicamente, sobre todo porque Sarmiento no felicitó a Jimena por su cumpleaños. Asimismo, no se han tomado fotografías juntas, se dice que Atala estaría molesta, porque Jimena nunca le manifestó su apoyo, públicamente, tras su polémica salida de ventaneando. Cabe mencionar que debido a las comparaciones con la emisión de Azteca, Aurora Valle dijo. Me llama mucho la atención, y leí muchas notas, que decía. Ahí se hicieron todos. Yo evidentemente estoy súper agradecida de haber estado en ventaneando, fue una parte importantísima en mi vida personal y profesional y, por supuesto, siempre lo voy a decir, pero yo no empecé en ventaneando, o sea, quitarle el mérito o mi mérito, o lo que tenga que ver a mis inicios, es como demeritan el trabajo que uno ha hecho. Concluyo. Suscríbete para más videos. Suscríbete.